La segunda invitación es cordial el domingo, sitio la salida rápidamente, Tormenta Perfecta se fue a la punta por cuerpo y medio en el segundo lugar Fuerza Naval Chocoholi por la parte interior al igual que Royal Dynasty salen a buscar la falta a 1100 metros para la meta por la parte interior Royal Dynasty está apartando a Tormenta Perfecta Fuerza Naval está en el tercero, en el cuarto lugar Queen Anadiza por la parte de afuera está Lía Paola, después está la favorita Chocoholi en el último lugar está de verdad 23, el primer cuarto de milla Tormenta Perfecta ahora domina la carrera con tres cuerpos en la delantera Royal Dynasty está en el segundo y en el tercero, viene avanzando Lía Paola después viene acomodándose por la parte interior Fuerza Naval con Queen Anadiza cuando faltan 450, Tormenta Perfecta sigue huyendo con tres cuerpos en el segundo lugar viene apareciendo por la parte del medio el ejemplar Lía Paola con Fuerza Naval después trata de mover por la parte interior Royal Dynasty con Queen Anadiza a 250, defiende Tormenta Perfecta, Fuerza Naval por la parte interior la está apartando en el tercero, Lía Paola con Queen Anadiza Fuerza Naval con cuerpo y medio logrando la victoria en segundo lugar, Queen Anadiza allí sobre Lía Paola después llega más atrás el ejemplar Tormenta Perfecta con Royal Dynasty en el último lugar Chocoholi Chocoholi